Joséfina Castelví y la Antártida. Joséfina Castelví es una científica cuya pasión por la investigación y el conocimiento terminó por convertirla en aventurera. Durmió en tiendas de campaña a temperaturas bajo cero, levantó la primera estación española de investigación en la Antártida y abrió el camino de la ciencia entre el desierto de hielo para numerosos equipos que han desarrollado su actividad en el otro extremo del mundo. Antes de todo eso, Castelví ya era una gran oceanógrafa e investigadora de bacteriología marina. Terminó siendo la directora del Instituto de Ciencias del Mar, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Con el tiempo, publicó más de 70 trabajos científicos y participó en 36 campañas oceanográficas. De niña, su padre insistió a Joséfina y a su hermana para que estudiaran y así ser mujeres independientes. Joséfina eligió biología. Más adelante, comenzó su tesis doctoral en la Sorbona de París, aunque la finalizaría en el Instituto de Investigaciones Pesqueras de Barcelona, que más tarde se convertiría en el Instituto de Ciencias del Mar. Allí trató de embarcarse a recoger muestras y participar de la investigación de las expediciones. La respuesta que recibió, esto no es para mujeres. Sin embargo, a base de insistencia, consigue embarcar, prometiendo no volver a pedirlo. Efectivamente, a partir de entonces, embarca sin pedir permiso y consigue demostrar que ya era una más del equipo. Las investigaciones de Joséfina se centran en las bacterias presentes en el agua y los fondos marinos, su densidad y su efecto sobre el ecosistema. Sin embargo, fue la llegada de Antoni Ballester la que revoluciona los métodos del Instituto y empieza a contar con Joséfina para sus expediciones en África y el Mediterráneo. En 1984, Joséfina parte al continente helado en compañía de Marta Estrada, también científica, y Charo Nogueira, periodista, lo que las convierte en las primeras mujeres españolas en la Antártida. Tras el viaje, tanto Joséfina como Ballester están convencidos de la necesidad de establecer una base en la Antártida con bandera española. Tras muchos años sin autorización, la entrada de España en el Tratado Antártico les permite embarcar rumbo a los confines del mundo. Tras meses durmiendo en la Antártida, en tiendas de campaña a temperaturas heladoras, en menos de un año consiguen tener lista la base bajo la dirección de Ballester, que poco después sufre un ictus que le obliga a retirarse. Joséfina se convierte en jefa de la base en 1988. Al año siguiente es nombrada responsable del Programa Nacional de Investigación Antártica y empieza a realizar investigaciones de microbiología, geología, meteorología. Para Castelví, la Antártida guardaba multitud de secretos, el pasado y el futuro del planeta conservados en hielo, esperando a ser descubiertos. Tras 12 años de investigación Antártica, Joséfina se jubila en el año 2000. En 2013, Joséfina volvió a casa, a la Antártida, para despedirse. Allí filmó el documental Los Recuerdos del Hielo, en el que han quedado sus memorias, sus palabras y su amor por un paisaje desolado del que aún tenemos mucho que aprender. Como dijo Joséfina, en este rincón de la Tierra, con hielos que alcanzan los 4.000 metros de espesor, se ha acumulado información de miles de años que tenemos que sacar antes de que se me alogre.